Reina Killjoy La Viper Unos Robots Y la Neon aquí Bien Resbalándose Sumérgete Nos dieron este Woody Con un broncecito 2 Que es el rango que llegamos Agradecemos tu progreso competitivo en el episodio 4 Entra tu colección para recibir tu recompensa Esto es lo que me dieron Bueno, gracias Mínimo, ¿no? Algo es algo ¿Qué más? ¿Cómo me salgo de aquí? ¡Oh! Hay un pase gratis A ver, ¿qué tiene? Oye, qué bonita la animación Oye, mira Este es el domo Y está Parece como que es mitad Espacio exterior Y mitad No, y mitad Agua Qué lindo, ¿eh? Como en reflejados Está bonito Parece ser que solo esos son los personajes que salen Está cool Vamos a ver que en el pase este De cruce de mundos Que termina en 18 días Te dan Este título que dice Dimensional Ay, qué bonito Qué bonito Qué joy Y res Parece ser como una portada de cómic Y... Está bien padre Radiant Points Título de agente doble Uy, qué cosa tan bonita Radiant Points Y otro título Digo, otro título Otro... Otra portada Valde no me contesta Y eso es lo que hay Ahora Bueno, cuelguenla Ahorita la marco Ahora Vámonos para el pase El nuevo pase Ya regresé Ya regresé nuevamente sin wifi Pero en directo Ah, ¿verdad? Miren Esta brillantina Guardada en un frasquito Ah, no Primero es esta pistolita De flamitas Y luego brillantina Guardada en un frasquito Purpurina No sé cómo algunos pareces Le dicen Yo le digo brillantina Radiant Points Uy, qué linda Esta tarjeta Es muy linda La primera de las armas Uy, yo esto lo vi En un grupo de Valorant de niñas Que el pase Iba a ser como Rosita Moradito Y con brillitos O sea, literalmente Son como Armas de niña Y aquí incluso Tiene un Un unicornio Aquí ya lo vieron Dios Eh Una tarjeta Con un cuchillo Un título Que dice culpable Una casilla No No sting No, ¿cómo se llama? No espectre Radiant Points Un mosito Eh Frenzy Frenzy De fuerzas espaciales Es como De Buzz Lightyear Todos De Buzz Lightyear Una tarjeta Un spray Radiant Points Una pistolita Una pistolita chiquitita Nice Una skin de Ares No hay nada mal Radiant Points Un título aleatorio Dice Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ay, es tan tierna Ay, me lo voy a comprar Me lo voy a comprar Sí Estoy decidida Es como Es como una figura De acción De Kaio Grandota Un spray De Sky Un stinger Eh Random Medio Randomcita Spray De Astra Sushi La Sage Cargando su Escuadra Una OP De fuego O sea ¿Por qué nada más Le ponen la carita De Neon? Solo porque está Aquí al centro Pero es todo Están de vacaciones Todo Cómprate todo Pero es en pase O sea La llamada A la Sage A la revivisión De Sage El spray De Cool Joy Está cool Cool Joy Ay, qué bonitas Me gustan Ya me está marcando Valgar Así Estaba marque y marque Ay, no apenas vi Ya vi Hola chiqui ¿Qué onda? Estás jugando en el Oh, qué bonito Estoy viendo el pase Está bien bonito, ¿verdad? Sí Bueno, las de Las skins de niñas Están bien bonitas Las otras no están tan chicas Están súper bonitas ¿Ya viste el robotcito? ¿El robot en la cara? El spray de robotcito No, es un spray de robotcito Ah, no, todavía no Bueno, más adelante Te va a gustar Pero lo vi en el 20 Uy, este es para quedar Este título es para Quedé como payaso La Sage está en chile El gif de la Sage Cargando al team La Sage duelista Como que le ponen Mucha atención a los memes ¿No? Estos pibes Demasiado Hay muchas referencias A Bob Esponja En pases anteriores Y aquí ya hay vadas Estoy cool Oh, el guay El guay Hay un guay ¿Hay un niño? No Lo quiero Es como de tejida Miren, porque son tan lindas todas Antonio, ¿te hiciste colaborador hace rato? Gracias En el gimnasio ¿Crees por esa colaboración de dos meses? Te voy a hacer tu sing Si sigues ahí en el chat Si sigues A ver Allí está A ver Continuemos Una esferita Una tarjeta de Neon y Susu Quadram Radiant Points Y el cuchillo El cuchillero Está tan cool ¡Ay! ¡La pistolita! ¡Qué bonita! ¡Uh! Esta está muy padre Una pistola de oro Y el osito cariñosito de oro también ¿Ya lo terminaste de ver? Ya ¿Qué fue lo que más te gustó? La pistolita final La classic, nena Me gustó También me gustó La tarjeta de reina La primera ¿La primera tarjeta de reina? Me gustó Ah, está muy bonita A mí me gustó mucho El llaverito del rey ¿Cuál llaverito De ningún rey? ¿No los viste? Ah, ya lo vi El del rey Sí El llaverito del rey ¿No te gustó El spray De la La vodka Con pelo De la ropa Me da risa Pero no tiene efecto Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que tuviera más efectos Limón Darío con garrote Me gustó más la tarjeta Que está al final De esa Y también me gustó El graffiti De lobo persecutor Aunque no usa sky Es un niño Me gustó el niño Te dije que el niñito ese Está bonito Parece guay ¿No? El rey Y luego el patito Que está al lado Que camina ¿No te gustó? Está muy bonito Sí También está muy chido La tarjeta Te digo La de nivel 48 ¿Y la Jet Voodoo? Muy, muy, muy chida También el Voodoo de Jet Es que digo Les estaba diciendo Que hay cosas bonitas Pero siento que las hacen Muy para los más famosos O sea, por ejemplo Eso de Voodoo No, es porque Jet Es la niña máxima Pero ¿Por qué no hicieron Un Voodoo de cada uno De los personajes? Y ya que cada quien Se ponga los mains Estuviera con madre Para después ponerlo Con otro monito Y pues ya Me lo voy a comprar Ya también ¿No soportaste? No, aguante Ay, es mi último pase Que podré comprar ¿Por qué? Porque sí Porque solo me quedarían 875 dinero Comprar ¡Yope! Yope, yope La muñeca Chucky Ay, yo tengo Me faltan 345 pesitos ¿Con cuánto? El de 99 pesos Alcanza Ya viste que nos van A regalar también Un pasecito Tranquistito No ¿Tampoco? Sí, con las tarjetas De los cómics De las portadas De los cómics ¿Cuál es cómics? Está muy chida Eh, en el inicio Chécalo Pase cruce de mundo Se llama Es un pase bebé ¡Pase bebé! Pase bebé Ya lo encontré Pase bebesísimo Ghost Spitfire Te digo Las que son para Que según este pase De niños y de niñas O sea, esas skins De niños De fueguito No están asquerosas Pero no están chidas ¿De fueguito de qué? Que son como Igual color Blanco Con oscuro Y con un juego ¿De qué hablas? ¿Dónde está eso? Pues sí son Las skins del pase Ah, las de fuego Que son las de nena Las de nena Y las de fuego Ajá Ah, y las de Buzz Lightyear Y las de Buzz Lightyear Y las de Buzz Lightyear Están bien Esas sí me gustaron A mí son las que menos Me gustaron Las de Buzz Lightyear Es que están muy secas Así que no tienen nada Las que más me gustaron Son las de niña Están muy bonitas Y bueno, me voy a poner La classic de niño No tengo ninguna de las que más Está súper bonita, ¿no? Sí Están súper chidas Están como, ¿sí? Muy cool nenas Cool princesita Unicornio Colón moradito Doradito Violeta Están muy, muy, muy bonitas Sí Pero yo por las tarjetitas Y por los mundos Están muy Por el rey ¿Qué quieres tener? A todos los reyes Bueno, ya empezamos Bueno Te invité A ver, vamos a invitar A Tommy York No Aquí anda la gente ¿Dónde está? Ay, yo lo perdí Aquí está ¿Qué te parecieron Las skins de Prelude to Chaos? Saludos para Sam Dice Mikey Las skins nada más que salieron El nuevo bundle Ah, 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 ah No sé, no las vi A ver ¿Qué hacen? Ok Oh, los amara Y los lleva al inframundo Sí Sí, está muy cool Está nice Que la muestre Que la muestro Ay, hola, Gina ¿Qué onda? Que la muestre Verdes Gris Uy, se ve un porter Y azulito Están bonitas, ¿no? Bueno, no están Súper bonitas Pero está El cuchillo Oh my god Quiero verlo En acción Oh Lo agarra así Como que con dos manos Ah, no, así Así No, lo agarra Lo agarra así Wow Está cool Me agrada Ay, tendremos que cambiar El map El de este a Miami Y Oh, ahí está Rapunzel Vas a invitar a Ah, está de Off Teorema Y también está el delicioso Para que seamos los cinco Y empezar a rankear A ver, ya los invito a los dos Valde no me habla Me odia ¿Acaso? Ña, ña, ña Ña, ña, ña Ña, ña, ña Hola, Josué De la Cruz Morío Nos falta un sujeto Un sujeto ¿Qué conocí a otro? ¿Qué conocí a otro? ¿Qué conocí a otro? ¿Qué conocí a otro? Parece perico Se queda en mi hombro Mientras hago mis necesidades Ah, yo pensé que parecía Otro perico Ya me había emocionado ¿Estás listo? ¿Alguien sabe por qué Valde no habla? Ah, porque estaba orinando Bueno Se me cuida Hola ¿Cómo que delicioso ya es oro? ¿Cómo que ya eres oro, delicioso? ¿Cómo es eso posible? ¡Oro dos! Ese sujeto está loco ¡Ey, Valde! ¿No ha regresado? ¿Qué? Se me hace Se me hace que Se le aflojo Ah, caray Ah, no Yo pensé que no tenía internet No, sí tengo ¿Cómo? ¿Que se vio el pase? Sí Está bonito Skin de niña Vamos a darle ¿Y cuáles destacan? A ver No, trae Hola, Navidad Ya llegué ¡Oh! Tenemos tiempo Completo Porque estamos Sí, pero porque estamos Restringidos por media hora ¡Hala! No, es por teorema Teorema tiene una Dice penalización De teorema de media hora No puede jugar ¿Por qué te regañaron? Teorema, ponte la otra smurf ¿Te tienes? ¡Ja, ja! ¡Efe! Sí, no, pues no ¿Qué le había pasado? ¡Oh! ¿Y ese Y ese Y esa pantalla de legión? ¿Esa tarjeta? ¿Cuál? Te estoy diciendo Que es el pase Vete a inicio Y ahí está el pase Gratis Es un pase Gratis Gratis ¿Dónde está? En inicio Incluso aquí arriba Ah, pase perdido Ya vi ¡Oh! ¡Ay! No hay un cómic de Neon No hay No hay Nada más de Killjoy Y de Omen Y de Legión No hay un cómic de Neon No hay otra cuenta Ay, ¿por qué no quieren a Neon nunca? Es que no oigo No oigo este chavo ¿Qué dijo? Ah, no lo oí Pero se ven súper bonitas Las tarjetas Invita ¿Cuál es el...? Saludos, Tannix ¿Quién? Sí, no Para que no nos quiten Points Yo no fui ¿Cuál es tu...? Tu cuenta La otra No nos quitan No, no, no es que nos quiten Pero es que no No nos dan tanto Mejor dicho Oye, está bien mentiras Que en el pase En dos recompensas Hola, hola En el 25 No, es que Ah, no, es que estoy calando En el 25 Y en la Pues sí, en la tarjeta De 48 Hola, hola, hola Viene la cara de Neon Como si fuera La tarjeta de Neon Main Y salen 40 Y Neon hizo 20 Voy a entrar con otra cuenta Que está más baja Por la diferencia De los rangos ¿Con la de Deli? Sí Bueno Esa está en bronce Bueno, sin clasificación Ah, bueno, está bien Ahora bien Oye, ¿cómo se llama? Juan Teoreame con su otro Invítalo Ya está entrando Ya, ya Dice que está entrando Ah, bueno Ahorita cuando se meta Lo invitabas, ¿ok? Estoy bien Órale, ¿y esta paleta ¿Quién me la regaló? ¿Cuál? ¿Qué tengo? Ya te la regalé ¿De dónde la sacaste? ¿De qué sabré? ¿Dónde la conseguiste? Ya la voy a comer ¿Qué pasó? ¿Mi niño guay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Árale, ¿de qué será? Parece que es de piña Rellena de piña No No Mira, un apago De piña pero con Para la niña Ay, pero ese sujeto siempre ha preferido dinero antes que a su propia vida ¿Qué te llamas en tu otra cuenta? Pues mándame Soli, loco ¿O qué? Off One Pill Valemir ¿No lo teníamos? ¿No lo teníamos ya en su otra cuenta? Parece que esta es otra ¡Otrísima! Sí, pero es que se ven súper chidas las tarjetas de cómic Bonitísimas, ¿verdad? Me encantan Te encantaron Sí Se ven súper chidas Es estilo cómic La de Omi no está bien chida Sí, apenas te voy a decir que contenga la Omi me la voy a poner Está muy, muy, muy buena Y una cosa favorita del pase Entonces, ¿qué es tu más favorita? Solo una La classic Puede ser la classic O un animalito A ver Creo que el animalito de El spray de la Killio También me gusta Spray de la Killio Y el de lavadas Cool Joy Cool Joy Ahí se llama Deli 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 Dice Este padre es el mejor de todos los padres que ha habido A potas Deli 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 ¿Tú crees eso también? ¿Qué es el mejor paso de todos los pases? ¿Quién dijo? Eh, teorema No lo sé Es probable Yo creo que está medio chido O sea, está La mitad Es que, pues eso Si te gustan las skins, nena Ya estás del otro lado Porque ya Si me gustan Y pues los Los, los Eh ¿Cómo se llaman los llaveritos? ¿Tienen un nombre? Budi Los Budis están muy bonitos Sobre todo el del rey Sobre todo el del rey Mio Porque ahorita el único Budi chido que tenemos Es el torito Ajá El torito Y ya Porque, bueno, yo No tengo O sea, tengo Pues tengo una en todas Pero están muy random Es una batería Un regalo Una escuadra Una Una escuadra ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? La papita Una papita Pero no están chidas, ¿sabes? Están decentes Yo tengo una de un chopo Y está bonito Ah, sí El chopo Pero Un chopo Pero no es un rey Tengo también una calabaza De Halloween La calabaza de Halloween También la tengo Y también está decente Pero están muy chidas Ah, tengo una kill game Mi classic Esa es la más bonita que tengo Bueno, pícale a comenzar Ya empezamos Vamos a meterle todo el fuego Para que empezamos en oro En ninguno ¿Empecemos en oro? Decididos estamos Miami me lo confirmó Estamos en Miami Me lo confirmó De hecho Checa el operator Ah, es que también Y es lo que estaba diciendo De la tienda De las skins Estas de Perlude to Cows Están muy bonitas Pero ninguno Lo utilizo Stinger jamás Operator jamás Shorty jamás A ver ¿Y Bandar jamás? Sí, 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 sí Escuchan ¿Por qué no nos miran Salguitos al Discord? ¿Quieren meterse a un Discord? ¿A cuál nos metemos? Mejor nos metemos en server, ¿no? El tuyo volvió El mío ¡Almísimo! A ver ¿Tienen el Discord de Valde? La mebrilla ¿O tienen mi Discord? Ah, yo tengo el tuyo A ver, vamos al tuyo Vamos al tuyo en general Ahí caben 49 No, en general no Se mete gente Vamos al de escuadra 2 Ahí caben No, deja que le pongo Que se pongan 5 5 Ahí está ¿Le pusiste 3? Ahí está Bueno, ahí te veo Bye Nos vemos en escuadra 2 Del... Del Discord Listo Bye Miau Miau ¿Y Nina? Miau Es que me gusta más en Discord Porque Luego me Pongo a hablar así con el chat Y qué vergüenza decirles Ay, yo no Andaré ahí hablando Mientras ustedes están peleando No, qué vergüenza Sí, pues más a gusto Te muteas y ya Ajá No, y aparte, bueno Yo no puedo hablar por el juego Porque estoy en la laptop Entonces Sí se puede No tengo micro No tengo micro en la laptop ¿Qué? ¿No tiene micro normal? No tiene micro, no, no, no Guau Entonces no puedo Tengo que hablar por acá ¿Quién es el Messi cabezón? Pero no El cabezón Hola, niña cabezona El Messi cabezón Yo creo que Nina está más cabezona De lo que debería ser un chihuahuita normal Eh, pero por qué se está tardando en encontrar Si todos somos chiquitos y Y buena onda Y buena hondísima Hola, Goku Hola, Goku Sabe buena esta paleta ¿De qué es amorero? ¿De qué marca? Marca de Estambul Marca Vero Si sabías que Está bonito el El bundle del Delecer No estamos comiendo helado Es paleta de dulce ¿Dónde vives y por qué hace tanto frío allá? ¿Cuántos grados? ¿Hay algo en el prime de Valorant? ¿Cuántos grados estás? Somos obesos Yo soy de Ecuador Con compas Este es terrible No sé si la verdad Dejible Acá estamos Ah, déjenme les digo A ver Ya se me está caer De los moquillos 26 Te gustó Te gustó Indy Turbide Yo estoy a 15 grados Ay, no Bueno, 15 grados No está tan frío Ayer llegamos a 9 En 9 grados Sí, ya No manches Había peruanos Me acuerdo que Jugaban con ustedes ¿Quién era? ¿El Tonics de dónde es? ¿Sí, no? Eh, no Es de Chile también El Tonics Igual que Deluxe Ah, no Creo Que está tardando mucho Sí, ya tardó un año What the fuck Hay que nos busque Un buen emparejamiento Empajeramiento Un empajeramiento bueno ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Un buen empajeramiento Pero que sea infácil Dura 61 días El pase Dura dos horas ¿Qué chingo? Has chocado el Operator Has chocado el Operator Está bonito ¿Dónde está el Operator? Nunca lo vi En grado 25 En la quinta ¿Es el de fuego? Sí, está bien bonito ¿Qué es el de fuego? Está más bonito Ah, ya lo vi Está bonito No, pues es que te digo Lo que le decía Sam Que O sea, siento que Estas skins de fuego No están mal O sea, es un Not bad a secas Pero Si las comparas Con las de nena O sea, las de niña Las de niña Están muchísimo más bonitas Ajá, las rositas Como que les pusieron Mucho más empeño O sea, solo por Visualmente O sea, por ejemplo El cargador Tiene de que Rosita con chispitas De brillos Y luego una franja dorada Y luego color Como unicornio celeste Y luego como que Un chingo de tapitas De color dorado Es que siento que No habían metido No habían metido skins Como Especial para niñas Para un colega Ajá, así de princesita En cambio Sí, pues esta es como que Un diseño de fuego Random Y ya O sea, que no está mal De nuevo Pero si lo comparas Con el detalle Les gusta el fuego Póngale fuego Sí, no Es que siento que así Pensaron los creadores De que Vamos a hacer un pase De niños y niñas Niñas Hombre, están Están morritas Pondes un detalle Así, nivel Jesucristo Matos Una pinche llama Güey, no falla Eso les gusta Oigan Fuego, explosiones Les atacado Les atacado el nuevo mapa Sí Está chido Feo Ah, Perl ¿Qué tal? Ah, yo he renegado ¿Eh? Pues que como Cada nuevo mapa Supongo que como No lo conocemos Vamos a andar Batallando Que hay muchos puntos Para atacar Defenderlo Es complicado Ah, también son tres Igual que Gémino Al montón, ¿no? Es como Fracture Pero con más puntos Para atacar Ah, y también puedes llegar Por atrás Y así Sí Atrás, adelante Izquierda Derecha, arriba Abajo Qué loco No sé qué ir Entre Reyes A Chamber Como gustes Con el que te sientes Más confiado Es la primera Hay que ganar Yo voy con esa monita Relájate Lo tengo todo planeado ¿Con yo repiqué a Chamber? Si me dejan De Chamber Si nos dejan Nos vamos a querer Falta humo Falta humo Voy a Astra Voy a Astra Astra Zeneca ¿Entonces agarraste el Chamber? No, porque Ah, bueno Son tres centinelas Ya mucho Está bien Me cambiaron la música ¿No? Sí, sí, sí Anda bien Tiene que emocionarse Cuando empiece a jugar Le sale igualito Su voz a arder Ah, pero para cobrar Son buenos Ya me llegó el Gmail Pero para cobrar ¿Quién? Dos platas Para cobrarme el pase Hijo de su ¿Cómo sabes? Ah, platas De la anterior ¿Cómo sabes? Ah ¿Cómo sabes? Ah ¿Cómo saben? Por tres Tienen Ajá Tengo que irme Una fogata Ahí en las patas Y con eso A lo micro A lo micro Todo bien No estoy temblando Calienta, calienta No viene nadie a foca Nadie a foca Nadie larga Es Anu Es Anu Buena granada Ahí va mi carrito Varios enemigos En alto Ay, 52 Es Creo que rata Es que rata No, siguen aquí No, no, ni podría estar ahí No, siguen aquí Por atrás Pega pura cabeza Están queriendo entrar Ya están plantando Tú ya, tú ya, tú ya No Último jugador en pie Tres FPS Me van mal Ahora Vas Si Se puede Ah La salón Salón Se me dio cuenta Que estaba viendo La serie De Avatar Sale Rita está bien ¿Y tú? Está abierto el stumble guys ¿Me he visto un bull, niños? Sí Recuerden no echar maldiciones Por favor Ni decir nada Que pueda malentender Como por ejemplo El color oscuro O eso Mejor digan Guis Literal No Nadie 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 Larga Entrando a otra vez Vamos a llegarles Por la puerta ¿Qué crees? Ahí voy Ahí es Aquí Aquí Están todos Están todos Están todos Ya traen Ya traen Están todos Ya traen eso les quiero llegar ¡Oh! ¿Cómo hizo eso? Ahí está, lo matas ¡Bueno! ¡Roben, Roben, 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 Roben! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy, está tromentando! ¡Bueno, bueno! ¡Eso es que me encantan! ¡Que se repita! ¡Ah! ¡Yo me voy! ¡Eso es como de steampunk, ¿no? ¡Go, go, go! Es este... Todas las armas de steampunk ¡Tengo que irme! ¡Correza, abajo! ¡No pierda la cabeza! ¡No le entiendo el juego! ¡Es lo mismísimo! ¡Viene Hookat! ¡Cuatro! ¡Me regreso! ¡Cuatro o tres! ¡Colocando granada de encombre! ¡Para en site, pero mi granada de ahí! ¡Valde! ¡Sí, sí! ¡Sí, aquí está levantando! ¡Pusieron humus! Creo que se pasan ¡Ya pusieron humus o menos! ¡Entraron! ¡Te encontré! ¡Granada de enjambre fuera! ¡Era la reina! ¡Reina Codo! ¡No tiene granada! ¡No tiene granada! ¡No tiene granada! ¡Bueno, buena! ¡Buenísimo! ¡Tranco! ¡Ay, destruyeron mi torreta! ¡Van los enemigos, empe! ¡Ah! ¡Se tepearon, no! ¡No, mentira! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Es fake, es fake! ¡Te pego onda, te pego onda! ¡Ya me están plantando aquí! ¡Va, voy! ¡Geri, vandal! ¡Eh! ¡Tengo fake! ¿Tiene vandal? ¿Cómo es? ¡Cabrón, dinero! ¡Gol, go, go! ¡Aza nunca! ¡Entren, entren! ¡Este! ¡Una enemiga sigue en pie! ¡Colocando un centinela! ¡Qué carajo! ¡Voy a estar aquí! ¡Está en lámparas! ¡En lámparas! ¡Uy, es tuyo, es tuyo! ¡Ea, robas en la...! ¡Bueno! ¡La maté corriendo! ¡Sí, yo vi eso! ¡Yo tenía eso! ¡Muy rata! ¡Le senté! ¡Ahorita, ahorita este video! ¡Se veía muy chistoso! ¡Se veía muy chistoso! ¡Me tiene juro que me hizo reír! ¡No, por favor es Dr. García! ¡No, pero de toda la forma! ¡La forma en que voltea el SOB a Valde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, yo vi un cámara en 4,000 de sensibilidad! ¡Tengo que irme! ¡Yo me voy! ¡Estoy con ustedes! ¡Somos juegas! ¿No les ha pasado que juegan un jueguito y les aparece toda la publicidad del juego en TikToks, videos, en YouTube, todo? Sí, nada, nadie, nadie... ¡Ay, yo mentí! ¡Esto no va a mentir eso! ¡Race larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Vos al armas fuera! ¡Enemí con los santos granata de enjambre! ¡No me cargas! ¡Ay, me agarró recargando, perra! ¡En hookah! ¡La sage! ¿Ya está mentiendo humos? ¿Y esto larga? ¿De dónde? 78 sakes ¡Distruyeron mi torreta! ¡Claro que sí, Mike! ¡Ay, no! ¡Me voló la cabeza! ¡Rotaron! Sí, esos fueron a... Tratan de... ¡Ahí tienes Vandal Deli! Ahí está mi Phantom atrás, también. A la izquierda. Atrás, justo atrás de... Sí, sí. Ahí tienes Vandal también. ¿Dónde? El frío El frío El miedo El miedo El miedo El miedo Hágala Hágala Yo confío en ustedes O guardan arma O guardan arma O guardan arma O guardan arma Buena Es ganable Es ganable Aquí ¡GU semua! Llama Guarda Es bueno Guardan nuestras armas No hay dinero Hágala El tiempo Ya es�� Rétrasan El doble Lo vanes El toble Hágala Cuál Evачí Tomp Así Le faltó laous Los que juegan aquí solamente son La Raze y la Sage Aunque así les puede salir un tiro y chiripón Chiqui, güey, me compres Aunque sea un espejo Pira grande, si quieres ¿Neta? Me lo apagas al rato En especi... ¡Ah, no es cierto! Sí, vienen bastantitos acá ¿Cómo está? ¿Tú lancaste esa granada? ¿No, verdad? No, no, no No, no, no No, no, no Pero... ¿Qué fue la granada? ¿Qué se rebotó? Bueno, bueno Pero mi amor No, no, ni por nada Ni por nada ¡Eh, Juca! No, no, Juca No hay nadie ahora, ¿verdad? Viene corriendo Juca junto Estoy tapeando ¿Aquí? Juca Raze Larga, Reina Buena Cuarta, la Reina Cuarta, la Reina Uy, le metí tremenda mollera a la Raze ¡Ay, Dios! No me moví 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 Yo me voy Bien saturado el audio Ha visto el meme que dice Micrófono, existes, los streamers Tengo que irme No ve nadie en hook O me ha intentado entregar Cuidado, cuidado 120 fade Me la bugue Es que los voy a lorquear conmigo No están, no están, what the fuck Si, si están Si estaban Se fueron o qué Se fueron a B Se fueron a B Se paró A vos con el homen Se andan B Plantando B ¿Ulteo? ¿Ulteo? No, se mordió esa No, se mordió esa Granada de enjambre Granada de enjambre Fuera No, no, no quedé aquí Guarda tu arma Deja tu alarma ¿Puede ahí a tu izquierda? A tu derecha Ahí está Están Están fakeando Sí, están haciendo mucho de eso Tengo que irme Cuento Cuento, cuento Pide con cuento No sé cuento Planeo que A ver, ya no las voy a intentar llegar Porque otros dos segundos Ya no es para mí No sé, la isla Planeo que Mínimo dos horas Ya tiré mi Está rompiendo muro Y van a entrar baños Ya rompieron ¡No! ¡Ay! ¡Lo desmaño! ¡30 feight! ¡30 feight! ¡Entran! ¡Dios! ¡62 reyes! ¡No! ¡Ah! Dejen que intenten pasar sobre mí Acto, acto Pide contacto Cuentos años Me ¿Por qué me escriben así? Cuentos Eñes Me Me pones Este 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 Tuyo Te perdí Estoy al baño Colocando granata de enjambre No saben que estás ahí Seis Ya supo Ya supo Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A No asesinarán a mis aliados Explosión 55-6 Hola Hola Miércoles Cómo me mete ese disparo Quierolo Quierolo Quiero otro Quiero otro No Quiero subir Spike plantada Izquierda 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 Que mentira Cómo no murió Granata de enjambre Granata de enjambre Fuera No No Buena No Buena 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 Te hiciste Te hiciste una buena Para ti Al menos dos Tres 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 Creo que dos Tengo que irme Y lo agarramos ahí Y los hacemos Sanguchito Este C Este N El gatito Tuyo te perdió Que es puro A No Ya lo rompieron la pared Nadie Enlarga Tengo que irme No Intentaron Tepear Con cuidado Sería bueno 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 Pero si andan Poniendo mucho humo También Buenísima Enfrenta Tu miedo Granata de enjambre Si Fique el caca Seige entro Seige entro Seige entro En portal Seige en portal Plantando Buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A NEO se le pasó 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 ¿Se tepeó? Se llevó Nice Bueno Tengo la nueva banda Me la robé Creo que saqué Que no saqué Tengo que irme Tengo que irme Joje Joje Tengo que irme Están muyjos Tengo que irme Tengo que irme Solo Tengo que irme A Nh coaster O sea Spr importantly ¿Alguien larga? Cuidado, lanzaron un mugrero ahí. Se pasaron eh, ya están las raíces en sight. Ya van a plantar. Aquí arriba de la caja hay uno. Cuidado, ahí arriba. Qué vaina. ¿Dónde está el wey en el fel? Cuidado. Me cego, me cego. Nice. Desplante. Desplante. Obviamente uno ve, agárralo. Arma aquí. Un consejo. No dejes que te disparen. Sí. Millonarios. Yo la traigo, me la robé. Deli, si quieres te compro. No pasa nada. Pide, 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 pide. Alguien puede tomar gas. Pide Deli. No, pero no pides un Stinger. Pide Deli. No, pero no pides un Stinger. Una vandal por aquí tiene dinero. No pongas muro, Sage. No pongas muro. Espera, espera. Guau, guau, guau. Cuenta uno y retrocedes. Cuenta uno y retrocedes. Nadie ha jucado. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, pon. Ahora sí, pon. Puedo, pon. Puedo un muro y tiro granada. No se lo venga. Les lanzo la habilidad de Tech Portal. Cuidado. Ah, ya sé dónde están. En baños. Sí. Baños, baños. ¡Suscríbete! Tremenda mocha que le metí a Raze Entró uno No puedo, no puedo Salen lámparas Tiene lámparas Tiene 132 Están en baños ahí ¡Cúbreme de lámparas! ¡Mata al de lámparas! Bueno, los dos están en baños Pon tu torreta ahí en la puerta 38 tiene Raze Lo maté, lo maté ¡Uy! ¡Ah, WTF! Por lámparas Sí, está en lámparas ¡Bien! ¡Muy buena! ¡OP, OP, OP! ¡OP, OP! ¡Su gatito! ¡Mi gatito! ¡Uy! ¡La mano de Astra! ¡Mírasela! ¡Qué pedo! ¡Una ronda antes del cambio! ¡Equípanse con todo! ¡Oh! ¡Tenemos dinero! ¿En serio? ¿En serio con Astra? ¡Qué bonita! ¡Estaba en la ermita! ¡Estoy enojado cuando tenga disculpas buenas o kawamas! ¡Órale! ¡Mejoramos! Tengo bajones de FPS Para nosotros ¡No me agarra la bolinha de largo para tener el nivel claro! ¡Yo me voy! ¿Lauceaa alguien? No sé, Valdé no revisó ahí. No, fue por la bolita. Pero parece que no. No, pero parece que no. Era una granada, creo que por aquí también iba a entrar. Hay uno. Matélos, está Spike acá. No, no, no. No, no, no. Ahí están, están. Van a retor... No, 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 no. No está el Spike aquí. Retrocea, retrocea. ¡Me matan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Corriéndolo! ¡Bien! 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 Le hizo así. Yo tengo a... Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Se me trabó? Ahí está. Eso sí. Vamos, vamos. ¿A dónde hago? Recargando. Hay un arma aquí. Tengo que irme. El alcohol la arregla todo. El alcohol la arregla todo. O sea, no te puedes enojar con quien te lleva un tecate. No, tranquila. Depende. Si es tecate azul, me enojo. No, pero... No, pero... O sea, siento que en la torreta no se puede mucho la espina arregla. Dentro... Un C4 para entrar agresivo. Este de acá la... Pero no tenemos que irme. Ahí es un... Limpia, limpia con el carrito. Go, go, go. Ahí yo me meto por el arreglo. Acá está la race. Enemigo en B. ¡Bien! ¡Bien! Me cego, me cego, me cego, me cego. No, no, no. Aquí anda la race. No. La reina ahí, cuidado. El hombre en el medio. Dios. No. Cuidado la ayuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Estás encerrado? ¡Rápate! ¡Rápate! Un cafecito, obvio Estúmbulo al rato, no sé ¿Cómo acabas de hacer la temporada? ¡Yo me voy! Sí ¡Yo me voy! Podemos, podemos entrar Vean ese pal se da ruguito más juguito Esos del valle ¿En dónde? ¡DEL VALLE! Ahora aquí así Y entramos a la... ¡Empasado! No, voy a intentar meterle la amparación agresivo ¿Vale? Bueno, bueno ¡Cóbrame, cóbrame! ¡Moriste! ¡Cóbrame, cóbrame! ¡Vienen llegando aquí! ¡Vienen llegando aquí! ¡Te estoy sacando! ¿Vienen dos acá a la izquierda? ¡Colocando el bot al arma! ¡Mundo de fritito! ¡Recargando! No, la reina aquí Me voy a dar la vuelta La reina en... ¡Torre! ¡Colocando granata de enjambre! ¡Mete segundo para curar el pecho! ¡Un enemigo sigue en fiel! ¡Colocando granata de enjambre! ¡Dios! 89 ¡Granata de enjambre fuera! ¡Vamos! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Bueno! ¡Buenísimo! 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 ¡Nadie lo entiende! ¡Ya me canse! ¡Oigan! ¡Hoy ya hice cuatro horas más! ¡Aparte una aquí! ¡Ya llevo cinco! ¡Y todos estos últimos días he estado haciendo cinco! A ver... ¡Cinco o seis! Ayer hice... ¡Apégate aquí! ¡Apégate aquí! ¡Ayer hice seis! ¡Ayer hice seis! ¡Ayer hice cinco! ¡Ayer hice seis! ¡No! ¡Sesenta y seis! ¡Igual no entró! ¡Race! ¡Race! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡No! ¡Fue espantoso! ¡Fue espantoso! ¡Pegragarlo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tengo que irme! ¿Cómo se llama ese boye? ¡Ay qué mal muro! ¡Dios! ¡103 al! ¡Granada de enjambre! ¡Buena! ¡Cuida por atrás! ¡Cuida por atrás! Vamos a ver, plantar. Está en Cobra. Eh, creo que acá. Ah, ya. Sí, estoy intentando entrar por el site. Deja de tocar a él, adiós. Un cabecero con Welman. Sí, nada más. Fina, fina. Capuchina. Empezando la temporada con Tofkyo. Se pregunta, ¿qué nos darán? ¿Qué rango nos darán? ¿Ya después de esto nos dan el rango de una? No, son como tres, ¿no? O sea, la primera. Cinco partidas antes del rango. Sí, pero en realidad puede variar, eh. Nos pueden aumentar. Porque estamos jugando con plata. Tengo que irme. O sea, no. Es que no, no. O sea, no. Muro, muuro, muuro, muuro. Uy. Eh, con todo, con todo. No, no tengan miedo. Tengo que irme. Planta res, planta, planta. Planta. Ahí está el homen. Uy, en el TP al lado. La primera vez que te vi jugando Nos vamos ¿verdad? ¡Uy! Nos morimos los dos... ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Enfrenta tu miedo! ¡Vayan, vayan, ven! ¿Pero no hay nadie? Colocando voz alarma. Colocando granada de enjambre. ¡Voy plantada abajo! Colocando granada de enjambre. ¡No asesinarán a mis aliados! ¿Es en serio? ¡Granada de enjambre fuera! ¡Cuidado por aquí! ¡Madre! Quedó que se pudo enfocar, ¿no? ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Sí, larga va a venir! ¡Sí está! ¡Muy lento! ¡Es que... ¡Caicen a la estratega! ¡Ya está! ¡Bueno, hay ggs, muchachos! ¡Ahí está! ¡Gigi! ¡Bueno, nice! ¡Gigi, Gigi, Gigi! ¡Let's go! Vamos a ver, vamos a ver qué necesitará. Yo digo que no nos dan rango. ¡Oh! ¡Platino! ¡Platino! ¡Platino a las grandes del mundo! ¡De una pinche partida de malandra que hay! ¡Platino de una! ¡Ya ves, son cuatro! ¡Faltan cuatro! ¿Dónde dice? ¡Ah, sí cierro! ¡Oro, oro me dieron! ¡Ah, sí cierro! Tengo cuatro partidas de posicionamiento para conseguir el rango de emparejamiento actual. Pero ya me dieron la sal morada. ¡Hola, mi niña, niña! La salicilla. Y la tarjeta de reina. ¿Ya te la dieron? ¿Se supone que se está frotando? Sí. ¿A mí no? ¿Es un perfumito, no? Es un cristal. Perfumillo. Un cristal, ahorita se lo fumo. Un jabón, una sal de jabón. ¿Le damos otra? ¡Hala! ¡Vale! ¡Vale! Ya está. Pon la canción para prive ¡PAPRIVE! ¿Qué es eso? ¿Le compraste el pase? ¡Sí! Sí me la compré. Es que está bien divertido comprarse los pases porque siento que es como que un propósito para jugar el juego. Lo malo es que cuando tienes el pase del fucking scumbull, el pase del Valorant, el pase del Ferenita, el pase del Free, el pase del... No sabes cuál jugar por las medallas y todo eso Tienes que darle Ah, justo te van a sacar el evento en el Free He vuelto al Free después de meses también Tranquillito ¿Quieres levantarlo ya? Niños, ningún tipo de pelea de perros puede haber en directo, ¿ok? Bueno, me comeré estas poquitas de limón, ya que Niña, niña, niña Duro dos horas haciéndolo bien rico ¿Cómo? Mínimo en el Free Fire se lo regalan Ah, el pase del Free Fire, eso sí Y lo regañan, las medallas también les regalan Mínimo en el Free Fire Nice, 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 nice ¿Papita? Entonces, pues no la gran... ¿Papita del limón? Issue ¿Papita del limón? Complicación Amor, viene mi directo, córrele ¿Papita del limón? A ver, esperen ¿Papita? ¿Me puede cambiar de comida? Sentada ¿Qué aspecto del stinger que del páser? Pata de limón ¿Pata de limón? Pata de limón y le doy una papa sabor a perro ¿Quién quiere? A ver, el que se muera primero pierde Ningún tipo de perro muerto Ya los estoy viendo No le gustó a White, pero Nina se la tragó sin pensarlo Ay, mis niños, qué bonito están ¿Quién le bajó el chorcillo a Venti? ¿Quién fue? Pata de perro ¿Una vez que regalaron pase a los que les mandaron el pase con precompra? ¿Cómo? ¿Una vez que regalaron pase a los que le mandaron el pase con precompra? ¿Cómo? No entendí ¿Del chat normal? Nada más quería cambiarle para ver cómo se veía la animación de cambiación Una mini sheriff ahí también del pase Ah, es que hay una normal y una dorada, es muy buena Está bonita la doradita ¿La otra pata? ¿Una amiga pata? ¿La otra pata? Una mini sheriff para ponérsela a la sheriff ¿Eso? ¿Eso? Ay, no sería mala idea Hay un gatito incluso Hay un gatito con su pelo Ah, el gatito es muy bueno Valde le está dando papas a los hijos El del Mishy lo voy a poner a mi vandal ¿Por qué? No lo aguantas, no aguantas el limón No es que te gusta A ver, quiero seguir viendo a los perros Por primera vez en la vida Ay, mis hijos No le gusta, no le gusta ¿Quieren ver a Wai? Mira, y Nina no lo piensa Vámonos Pa' adentro La regla de los cinco segundos Ay, apenas lo había puesto Para que ustedes lo vieran Apenas había puesto Su stream en mi stream para ver Ay, no puede ser Llevo media hora con los niños ahí Mira Mira, y de otra vez ¿Tantada? Nina le encantan las papas de limón ¿Cómo le van a gustar? Mira La patilla de L Va ¿Desaparece? ¿Cuál patilla? Wai, viene mi Dios Ay, mis Wai Hola, David, ¿cómo estás? A ver Tira la garra Y luego se la lleva allá Y la escupe El chorcillo, el chorcillo de Wai Es el chorcillo Se le ve todo el chorcillo a Wai Se le voy a jalar Dice, oh, qué rico Bien A ver, baila, Baila, Baila A ver, baila, Baila A ver, baila, Baila Pata de perro La otra pata ¿Cuántos añitos tienen tus Hijos? Tus hijos Este lleva al kinder Tiene tres añitos No, tiene dos Wai Tiene dos Nina tiene como Nueve meses Ay, mi Wai Como el perrito Él le vio voz like Mi hija, por así decirlo A dos A luz Once Cachorritos ¿Once? ¿Once? Sí Wow Tengo una jauría Literal What the fuck Estaba muy duro Estaba potente el perro Estaba potente la semillita Que le dieron Le han dado como cajón Que no cierra Estoy hecho Sí Pobrecita Pobrecisima No salgas de la casa No salgas de la No sé, la vacuna Y Bueno, creo que resultó peor Incluso Once Once Bacachorritos No No Pecabrón Lo voy a dar Una opción De todas Generas A personas que conozco De mi alrededor Sí Y luego La operas Porque Sí Porque Verles sufrir a los animalitos Es lo peor Que todo Incluso tengo Más cachorritos Partida encontrada Entonces Tienes Tienes once La mamá Y más Hijos aparte Sí La mamá La mamá Huevo Ya empezó Tú más de pariente Envenenaron a mis perros Hace poco No Quieren darle vaino Por fin Gente de mierda No quieren No quieren No me da igual Vamos Normal Digo que le debemos Tarda un chico en la contrapartida Ya sé Ya nos ponemos roñosos después Roñosos Roñosos ya estoy No No Tú estás piojosa Digo Lo decía guay Se le dice guay Niño Tienes piojos Yo estoy seguro De que Nina Trae un piojo Por ahí No vas tú O voy reina ¿Con cuál te sientes más segura? Ya fuiste reina Seguro Bueno, los dos son morros Seguro En secretaria particular No sé cuál iré ahora Con reina ¿Cuándo saquen un nuevo agente? Quiero un nuevo agente bien chido Acaban de sacar a la Fade Ya cada seis meses Podría ser ¿Cada seis? O diez meses ¿Quién sabe? O dos años No, a ver El juego lleva dos años Y han sacado a Uno Dos Tres Ah, no vi Ahorita el personaje más chetado Es el Chamber Esta partida sí la perdemos No me digas eso Todos son plata No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Y todos traen la tarjeta de Omen Sí Han de ser Amigos Los amigos son amigos Son reina U Más mentiras que contamos a estos U U Para explotar cada uno de sus ¡Go, go, go! Tengo que irme Lo tiro Me largo Me largo Tú no tienes en español De España, ¿verdad? Coño, Miki, hostia, tío, sí Todo eso es para decir eso Yo me voy Yo lo tenía en inglés Y luego lo cambié ¿Por qué? Tengo que irme Ahí viene, Juca Fui a Skype Sin tratar de entrar para acá Nadie larga Se tepeó la Viper Ah, tú ¿Cuál Viper fuiste tú? Me echaste un veneno Bien, horrible Bien, horrible Me quemó las patas Y en dur ¿Lanza el perrito, weiss? Recargando Está sacando info Está sacando info ¿Las que hay a quién ve? Está larga, ¿no? No, no, que se quede Ya están lanzando humos Sí, ya lanzaron humos Va a ser B Ya entró la loca Uh, se metieron Recargando ¿Dónde valió? Increíble, no, desparrando Ah, 30 Aquí el J Venga, mete, se mete Acepta a los de Cucco No, mete No, 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 que te va a ser Ah Oh, manches Qué potente 54 Es, ¿no? 100 son las facciones Ah, le vuelo a la cabeza Me odio la ronda de pistolas ¿Has oído las pistolas en este juego? Me siento mal por matar a su brinca Siento que están bien random De todas formas, more, pero... Me siento mal No, 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 no No, 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 no Yo me voy Jejejeje Están ladrando Sí, eso me les agarra la puerta Go, go, go Ábreme, ábreme Por favor Coraza abajo Jejeje Ah, no, le están ladrando allá Alguien afuera de la casa Colocando granata de enjambre Pero se generó Trabajando Trabajando duro Durando en el trabajo Acá ando Chambra de enjambre No, 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 no Si puedes agarrar a Orbe Ah, ay, no de nuevo Ya está enjambre Ya está enjambre Ya está enjambre Uno que vaya rotando Y el otro que se quede Rote Apasioname Yo espero ¿Date el carrito? Saca tu hijo Ay, me mordió el cabrón Me van a matar 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 Uy Me pire Alguien larga Alguien larga Alguien larga También larga Dos largas En larga hay dos Brimstone y Chamber en larga Me van a matar Me van a matar Me van a matar Si, en Hook hay gente Muchos Granada Deja en contra Eh... Kill yo Kill yo en Hook Buen intento Alguien Van a rotar Van a rotar Van a rotar Ahí vienen Voy Enemigo en A Enemigo en A Quedan 10 segundos Hombre le volé la cabeza a Neon AI ¡itiado! Nomplante ¡47, 18, 18! Okey What! ¿Y me disparo antes de dort entrar Bora Bas Baleable eliminado нут A Amparos Visión Y No pierdas nada, no, intenta. O mentira. Dinero. ¿Pierdas dinero? No, pero... Oye, bata. F. Aaaaaah. ¿Qué hiciste? Escuchen. Mátenlos antes de que quince. A ustedes, ¿qué les quita el sueño? Tu sueño. Aaaaaah. Es que no funcionó sin arma. Ya con arma, ya andamos. Se la dan cuenta, digo. No se ve nadie acá en Juca. Está acá. Escucho baños. Colocando bot al arma. Colocando bot al arma. Voy a atacar por el medio. Medio baños. Agarra el golpe en baños. F. Expleto el chicle. Ya sabe que anda aquí. Tampiendo muro en baños. Los voy a intentar llegar por ahí. Van a entrar, van a entrar. Cuidado. Ay, no hombre. Todos ahí, ¿no? Fuck. Todos me estaban esperando ahí. Lid. Corta, corta. Ay, concha. Me lo logro con estos freckys. Enemigo detectado es A. Uno por dentro. Entró, entró al side. Uno. Matos a Brimson ahí. Ya son tres ahí. Uno. 22. 40. No. Último jugador de pie. Nooooo. Impecable. Nooo. 135, le di. Nooo. Puede cubrir muy bien una zona por mi misma. Asegúrense de cubrir los ángulos que no puedo. Tengo que irme Ni modo, toca ir a Pistolochi ¿Es Juca? Si, como dos guardias están en coca Me aviento para atrás Colocando granada de enjambre En el caso de su tanante Pares enemigos en vena Yo me voy Granada de enjambre fuera Con OP me parece Colocando bots al arma Torreta bajo Torreta bajo Rotan, ¿no? No, no, no No, no, no Quedan 30 segundos ¡Dios! 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 ¡San potentes! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Dios! Espectre Ah, lo agarro Ah, pura panza Venga, esta hay que ganar las ejercicias que queremos remontar No andan muy pro los enemigos Tengo que irme No se ve nadie en hookah 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 ¿Van a entrar? Mielos caen No, me mata la torre Ah, si Inicia la cuenta de Ere Viva Último jugador en pie Andan bien hardcore Si, moh Me alegra mucho darlos conocido Y borre mi disco duro Están atacando más A que B, ¿no? Si no viene en hookah me voy a ir instant para A Ahí, ahí está puntito Tengo dos en hookah Vienen acá Vienen en hookah Si, si, si Vienen todos por aquí Por larga Eh, la neon anda A Larga Briggs, son ahí, cuidado No, Briggs son larga Con kurak No, time Master Los Más ¿No te pegan? 130 Sky, joder 59 Chamber Puedes revivir aún 50 60 50 50 60 50 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 51 51 51 51 51 51 52 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53 53 53 54 53 55 53 53 53 45 53 53 54 Un enemigo sigue en pie ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Vos, muchachos? ¡Yo me voy! Eh, cojan armas Me dejan una, porfa Encontré OP Ahí está Ahí está Bueno, 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 vamos Tengo que irme Ah, alguien se quiere llevar OP Ya me quiere Ya intenté lo de las explosiones No es lo mío Ahorita le cambio esta banda a alguien Bueno, ahorita Pero no tiene skin No importa Yo quiero Alephanto No importa Es la que menos me importa Venga, la ronda de Leonor De aquí para adelante Ay Te puede Echarle ganas de partidos Si nos van a calificar las primeras 4 partidas Que no nos estompen 13 a 0 ¿Cuánto? Cúbrete escudo, escudo, escudo Tres, hookah Tres, hookah Me regreso Hola, chavalín Ya se me mandan al lobby Colocando granata de enjambre Colocando granata de enjambre Ay Me enojé Uy, ulti Ay, se enojó Pero los va a querer llegar por Detroit, eh Cuidado No me digas esa Ay Hay una OP en larga de B Pero morro Escucho gente aquí B Es B No me dejan ver nada ¿Se fueron para B otra vez? No, de nada, de nada Eliminaron a mi boss Mi relata de enjambre fuera Tengo uno aquí La relata de enjambre fuera TPO Enemigo en A Dios 124 brimstone Están las cajas del TP Y el otro en baños Buena, en la caja Allí justo enfrente Vayan, 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 vayan ¿Cuál caja? Desactiva, desactiva Que uno lo desactive Hay danzados, volteando por mí Aaaaah Está a la mitad, está a la mitad Está a la mitad, está a la mitad No, ya no la completó No, ya, ya fue, ya fue No, no se peleen de perros Se le hace del gato Ah, tan cerca Si lo hubiera matado en ese entonces Las balas duelen Yo me voy Al menos tenemos economía ya Tantito dinero Yuri se fue al baño y se muteó No, pues claro ¿Quieres escuchar que se eche un pedo o qué? Hay que aguantar vara Cuando el que revive por eso muere solo queda llorar Bien Brimstone aquí Enemigo en B Chamber larga Con OP Primero estamos en B Ahora Aaaaah Aaaaah Mis pasos Dos alarmas fuera Es malo el chamber con OP Colocando granado de OP Sí, 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 no Sí, sí, no Ya, tuvo dos oportunidades de matarme ahorita y tampoco van a matar Cuidado, van a entrar, ve Se encontré Seis puede rotar porque se va a quedar el humo ahí Viper No los veo hookah Todos larga, ¿no? Sí, larga y hookah Dios Malísimo el chamaco ¿Cuántos están allá? ¿Cuántos están allá? Dos Dos en larga Vi a kill yo y he hecho a placer También está Sky en larga Dios Van a entrar en el precio, sí No puede estar en A ¿Viene uno acá? Sí, se tepea Dos Quedan 30 segundos ¿Y ese fue otro? Voy con preparada Voy con preparado Voy con preparada Odete Son míos Aquí No Cuarenta, cuarenta Quedan 10 segundos To plantándose Kill yo inside, plantando Spike plantada Tuyo, tuyo Bona, buena, buena Se me acabo las balas, lo mataba el Brinst Por favor, no se mueran Odio ser nuevos amigos Me bajo al brim Y apenas toco la pinta Oigan, esta partida Nos está yendo muy mal Oye, ¿hace cuánto Not Panda me mandó host? Vergüño, te agarro la bolita Not Panda Están jugando Mucho al último tiempo Si ven ahí, no dejen que plante Para que el tiempo pase Acá está No se dejen ver Cuidado Ahí te va a apuntar el chamber No asomen Hay que esperar Tranquilas Eso sí Lanzar al parri-war Ya es Cuca Ya entró La unión Aquí vamos Varios enemigos en B Electrocutea uno Toma Enhooka, enhooka bridge Enhooka bridge Un enemigo sigue Bueno, bueno, enhooka Enhooka bridge No bridge Tiene que bajar Tiene el spike, solo en fiendan Está en el spike Está en el spike Quedan 10 segundos Ya se acabó Eso sí, hay que esperarlos ¡No! No, tenía Lope No sé, pensé que no hubiera Buena, buena, buena Buena, buena No sé qué era Por si las moscas, ¿no? Tengo Lope La marca de la muerte No hay tres Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Ay, sí, sí, sí Hay que irme Ay, sí, hay que irme Ay, sí, hay que irme Ay, es que estos Están más difíciles Nos pusieron unos monos Bien difíciles Juguemos Nadie juzga Muerto, no ¿Se escucha el baño? No, chamber, chamber acá Dios mío Muerto, chamber, muerto, chamber Todos acá, todos en el baño Tranquilo, tranquilo No pushe, no pushe Ok, ok, ok Solo me voy a quedar aquí para rotar Yo para cortar rotas Quieren entrar Si entran me dices Para llegarles por el trueno volar No, no, no Van a rotar Dios, qué malo soy Uy, conmigo ¿Quién enemigo sigue en pie? 103, 130 ¿Quién? ¿Quién le haces? ¿Quién le haces? Dios, maldito, sobre todo Está justo o no me mató Son 13 Quedan 30 segundos No creo que vaya a ver ¿O sí? ¿Sí le da el tiempo? Sí, sí le da el tiempo Sí, va Spike plantada De sobre, incluso Te va a adelantar, cuidado Anda con arma en mano Venga, 1v1, si se lo ganas Puede estar en larga Puede estar en larga Vete por ahí, vete por ahí Hazle un fake y regresa a Santo ¿Fake? Ajá ¿Haces tu boltero, Emiliano? Está en larga Mátalo, mátalo, boludo Está en 50, está en 50 de vida Sale, 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 sale No voy a morir aquí No, no, no Están deteriorando dos Bueno, bueno Última ronda de esta mitad No podemos quedarnos de nada Gástenlo todos No tengo economía No me dos No alcance arma Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Bye, Marcos Descansa, amigo Buenas noches Yo me voy Bye, Juca Un corto No puede ser Llamando a mi bot Baños y Ya están plantando Ya Spike plantada Escai en baños Enemigo en A Te destrozaré Buenas noches Buenas noches Lo matan Ahí está Buenísima Es tuyo Persíguelo, persíguelo No No Buenas Buenas noches Corre, corre, corre Maldito, no No Hola Hola Sí, sí Sí Sí, víctor Ya es mañana No sé si el otro equipo Tiene tanta suerte No sé Entremos Entremos Con todo Con todo A ver Con todo Sí Están jugando Sí Aquí están Y luego Defienden Esperan A ver Si rotan Si no Hay que entrar Hay que entrar De uno Ellos van a jugar A la espera Ahorita Aquí está La Spike Está aquí Vamos Le entro ¿Vamos a entrar A Super Hardcore? Sí 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 Vale Con más ronda De pistols A ver Cómo reaccione Se viene remontada Épica Con todo Con todo No te ando misión Mola Ahí Entren por larga Primero Para poder Entrar Colocando Un centinela Yo me voy A ver A ver A ver Bueno 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 Tienen por codo Cuidado Deli Te estoy Falando Quema por codo Tienen la mancha Velocidad Dos Alas Che Estaban aquí Maldito Maldito Un enemigo Qué buena No No Quedado Un En este Toda Mi suerte Bueno Bueno Por ver Ay Qué sad Íbamos también En la partida Anterior Malo Ando Orinando Quiero ser Pipi Les lanzó El molo ¿Verdad? Por eso no pudieron Entrar Sí Nos quedamos Gol Por larga Si no Me lanzó Un humito Ahí Chavalín Recargando Como uno Tengo Tengo el spike Tengo el spike Tengo el spike Tengo el spike Esperamos Portando su visión Yo me voy Levantado Dios 85 chamber Ok ok Tengo que irme Vamos a Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ya la ultima Oti Creo que A la hora que planten ya no hay que buscar Hay que esconderla Diemos 39 Neon Cuidado larga Ventana arriba El chamber 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 Ah, 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 aquí en la pared está la... La lliga, ¿cuál? Ya, en vez de ir a la lliga. ¿Por qué? Lo peor tanto. No... Ahí usted llega. Apenas bailaste. No lo peor. 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 Apenas bailaste. No lo peor. No lo peor. Me quedé sin mi neno Sin mi neno No puedo ver como pierden mis ojos Apretaré el puño de rata Se arruinó en B, esperamos Ese es mi trabajo Y a ver quiénes se tepean Brinqué y brinqué Termina mal ¡Auch! Raja 50 Vamos a, vamos a Alguien que tome el spy por gotear el ulti Úchala ¡Sotel! Dale ¡Lanta las manos! ¡Las nanobots! ¡Lanta las monstruosas! ¡Zané! ¡Ah! ¡S fruitidad! El líquido queda ¡Muy oh, no! ¡Van a temblar! ¡Solo se trata! ¡Está desactivando! ¡Juguemos! ¡Ganan los defensores! Estaban muy pro el stream. Los perros... ¡Pura smurf estos chavales! Todos eran platas. Sí, todos eran platas. Miren... Platas y dos bronces, tres. Han estado subiendo y bajando. Como la marea. Sí, ¿por qué nos ponen ahí en contraplata? Si no es que ya tenemos rango a uno. Lo que pasa es que nos van a buscar parties de cinco. Y como todos ellos eran equipos... No hay parties de gente que tampoco no tiene clasificación. Apenas están empezando a jugar. Y también depende de su MMR. O sea, es decir, su... Cómo juegan. Qué tanto juegan. Se emparejan también. Tienen un porcentaje... Parece tal cual. Sí. ¿Vamos a jugar otra? ¿O ya era la última? Sí. 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 Bueno. Voy a ir a hacer mis amigos. Y ya la última, creo. Pórtese bien, perrilla. A ver qué clase de perro quiere. Unos buenos... Una bola zarandeada. Sí. Sí. Enganche para acá. Póntese bien. Ya se está portando. ¿Ve? Ah, Nida. Uy, yo te sacaste eso, Nida. ¿Eso es de tu mamá? ¿Por qué lo traes en la boca? Uy. Nida, suelta eso, eso es de tu mamá. No, ya no tiene manos. Falbo un toque. y 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 chambas facebook tarda en ponerse de latillo con los señores eh mejor me voy a poner mi segundo nombre en facebook cuál es tu segundo pero esto también tiene dos trampas pegajosas no sólo una chan 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 y es mejor que el operator esa comprada si yo es la mejor arma del juego no bueno si la mejor ulti probablemente ulti de arma acto acto pide contacto uy hoy no son los mismos o si creo que si son los mismos no era su inicial no no todos tenían la tarjeta de omen si pero ah si y malde que sorpresa ha visto el manga de no estudia el corriente pero si vi pues ya lo que paso es imposible no espolearse si es posible no ojalá y si muchas teorías de que su memoria la tiene el doctor y así osea que puede revivirlo ojalá y si porque ya no es mi favorito yo me voy por dos si kaitama esta re furioso si pobre gano no 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 Y ya está, ya está. Venga, esta se gana, esta se gana, chamacos. Vamos a por todo. El mínimo de esas cuatro que nos... Ah, bueno, son cinco. Hay que ganar cuatro. La que perdimos, GG. Y empezamos en un... Radiantito. Me llevé a dos con dos balas. Nice. Un tapcin le di en la cabeza. A los dos. Tapcin. Tapcin pa' la noche, tapcin pa' la mañana. Yo pensaba que no tenía el spa y me quedé atrás. ¿A dónde fuimos? Ven, ¿no? Sí. Aquí. Vayan por los subterráneos y vengan por aquí. Y avanzamos. Saco info. Ahí me bajó abajo. No sé, está ahí. Un salto, está ahí. Estamos en once. Está ahí aquí. Trampas atrás. Seguimos. Atrás, tres. Polísimo. ¿Va a llegar por aquí? me trae la espalda alis bueno vente vente un enemigo sigue en pie tengo poca vida te maldísimo disparando coño la salmana no hay lugar para ti ahí se va bonita yo tambien estaba con poca es que me quedo sin mouse no se como decirlo asi muevo toda la mano y no me quedo al escritorio y tengo que arrastrarlo y volverlo a poner vamo pasa plaza hay que comprarse ese patmouse el grande recargando coño hacemos lo mismo con A tengo que irme voy, voy para atras cuidado que por las puertas doble lanzo granada la raid parece que no hay nadie estoy pasando que va con eso recargando que va ya que pasa que va con 3 ah primson no llevaba la spike ah no pasa nada la mandan no lo vi uy buenísima loco whoa el chamber arriba un enemigo siguiente por la spike eso Eso es bueno, muy buena. ¿Planto para más eco? Confía, confía, confía. Nooo. Eso es un desastre. Muy buena. ¿Qué, vamos a Otelite? Tengo que irme. Go, go, go. Yo creo que ustedes pueden ir a Antena y cualquier cosa pueden rotar ahí. Vamos B, vamos B. No se separen, vamos B. Vamos B. Uy, pinche chambas. Cuidado, trae OP. Arriba, arriba. Hay quien deben arriba de las 6. Suba, suba, 6. 6 está arriba. 6 y green. Muy bien. Deja, no se puede. Deja, es la cosa que se aparece. Me hagan la agenda. No, 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 no. Deja, es la cosa que se hace. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Deja, es la cosa que se hace. Los dos recargando y les llevo por la vez. ¡Ay, no me la lleve! ¿Esto? No me gusta de Valorant. Es el güey que salió de la basura. Pero yo siento que ya me ha pasado demasiadas veces que tenemos una partida que nos estompean y luego la siguiente nosotros estompeamos. O sea, no siento... como que están... no sé si... Nos están probando, nos están probando, sí. Uno fuerte, uno débil, uno fuerte, uno débil, pero no hay como que... Queda con el zamba. Vamos a meter conmigo, si probamos. Se me hace ardes. Se me hace ardes al race. Comienza la cacería. ¡Algón, fuera! ¡Dios! ¡88 estange! ¡Gol! ¡Nyayayayayayayayayayayi! ¡Solo roto, es lo que se puede roto! Me cuento uno, si puedo. ¡Tuyo, tuyo, tuyo! Bueno, bueno. Retrasé, retrasé. Voy a tirarte peor. Ya entramos. ¡Uy, duro! ¡What?! Spy suelta en B What? ¿Dónde está? No, si salgo Ulti, ulti, ulti No la hacía Bueno Te acabo ulti y la desperdiciabas con 12 videos Una vez que los disperse con mis juguetes Eran un blanco Se estuvo bien, solo que teniamos que rotar Entramos A Ya nos estan esperando todos en B creo Ya regresé también F el internet Se arroje su boot F, F, F Chico Va aquí Argy Tirado, tirado con la bomba Uy Cosito Hala chavala ya, ese wey Noo, porque Noo, se me dio la cabeza, 34 al 6 Rotamos? Si, si, si Igual ya lancé la cortina y los puedo Hacer creer que se entramos Roto, roto, roto Roto, roto Me esta esperandote aquí Para que lo ulti No te esta esperando Derecha tienes a uno Hay que echarle ganas porque luego nos confiamos y vale gancito Luchar hasta el final Pase lo que pase Ya estan nuestros Las pallas dos Vamos 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 Para descontar el momento de entrar Yo digo que Ay cabrón Yo digo que nada entramos mas facilito Y yo lo Te des cuenta Más que ahorita no tenia arma Pero adelante A ver si Silencio Me la va a adelantar el chamber Me la va a adelantar el chamber Ahí siempre esta la... 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 Que da La va a llevar 120 120 120 el chamber 120 el chamber Poco 120 el chamber Eso No Encontré uno Nadie, nadie inside, nadie inside ¿Pasamos lo que pasamos? Voy, voy, voy Dios, 124 al Sage ¿Está inplantada? Recargando Orbe de veneno emitiendo Halcón fuera Indición Veneno inactivo Enemigo detectado en NAF Recargando Halcón fuera Se cayó el enemigo No, no se pega Orbe de veneno emitiendo Detectivo en R ¿También? Buena Pero ahí está el Brinston Último jugador en pie Ah Un enemigo Lo estoy jugando Voy a coger una arma No, ¿qué? No, no vale la pena, esponja ¡Arran! Pongan arma en mano, ¿verdad? No vale la pena, esponja Piensa en tus hijos Un chambatruco Un chambatruco sea más El chambatruco Tengo que irme Un chambatruco Pero ya dimos dos veces ahora Vamos bebecito a Bevelina Ok, voy a sacar las trampas entonces Ok Yo me voy Se acabó el descanso Go, go, go 146 El chambatruco, ¿es enserio? El enemigo en B Hasta que sacara a un B Vamos para atrás Recargando La Raze cuidado Una cochina esa Raze Vienen lurkeando Enemigo en inicio atacante Vamos rotando Vamos rotando Vamos rotando Atras Están ahí Están en B Están en B ellos Vamos 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 Voy a ayudarle mejor Vayan a vayan a No no ya estamos más cerca de aquí No No Oh pues GG Nos metemos Plantas No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Están rodeados En la bomba Buenísima 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 Uf Let's go Menos mal ¿Viste tú el ulti? Rodeadísimo Sí Excelente El ulti Sí Amarcaba todo el site Encima No hay nadie ¿No hay nadie? No hay nadie No hay nadie Qué No hay nadie No puede ser, 104 Buena Mentira, loco Le dejé descargado en medio Uy, ahí están los 3 Levanta el muro, levanta el muro No, me dio, ¿cómo me dio? No, bueno, bueno Ni para ir a atacar con Operator, ¿por qué están? Dale, Mau, cuídate, no había visto tu comento Descansa La pobreza Ah, ya sé dónde lo ponía ese rato ¿Qué hacemos? Ya no hay tiempo Ahí le ponía la trampa 25 Hace más que no puedo aplicar eso si no traigo una buena arma Bateo más probatables Voy, voy, voy Último jugador en pie 15 108 La reina ¿Qué? Wow, le pegué 110 ¿Qué? Asorbió, asorbió bien Vamos B, vamos B, estamos 6 Hay que sacar ventaja Hay que destruir el muro de Sage en B Estos parásitos no darán ni un paso más allá de este lugar Tengo un ulti, ahora sí Vale, pide, pide No, pero quiero agarrar la bolita y tendré ulti Ah, vale, vale Ahí Tengo que irme No creo que el chambre está aquí, ya siempre estaba allá Aquí está Aquí está Enemigo en B Aquí está EF Claro No, ahí está, voy a meter por abajo Aquí vamos ¡Al gol! ¡Fuera! ¡Sama cacería! 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 El último jugador en pie. ¡Volta! He rotando a su niño. He perdido plantar para tener dinerito. Orbe de veneno emitiendo. ¿Qué onda Jairo? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¡Yo me voy! ¿Y si vamos totalita? Ya me tiene posse. Uy. Ustedes caen por ahí, nosotros dos por acá. ¡Dame la bolinga! 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 ¡Yo me voy! ¡Aca tengo la red! ¡Muy lento! ¡Oh Dios! ¿Tierraron humitos? Sí. No hay inside, no hay inside. ¡Planta los Spice! ¡Entra y planta! ¡Algón! ¡Fuera! ¡Se cayó el infierno! ¡Se cayó el infierno! ¡Arreda tóxica desactivada! ¡Fuera! 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 ¡Fuuera! ¡Fuera! Tratérate ¡Fuera! ¡Fuera! Dijera! ¿Dónde vas? ¡Fuera! ¡Fuera! La pones acá arriba Ahí Hay un pequeño murillo. Ah, para acá hubo un buen wey. Eso tiene. Nosotros vemos patas. Sí, sí, sí. Ellos no ven nada. Ahí. Ahí. O sea... ¡No la sé aventar! Voy a cegar, voy a cegar. No, no la pude aventar. Y si viene por ahí, ¿eh? Ven acá. Entra. La reina atacada. Digo, la rey. Hacia arriba. 29, la reina. La reina ya está en arriba. Voy a plantar. ¡Uh! ¡Ultimo jugador en pie! Hola, chaval. ¡Lol! Ok, ¿qué arma escogemos esta vez? Quiero ver cómo aventarla. ¿Con el click derecho o izquierdo? Click derecho, pega un salto y... Tiene que saltar. Sí, tiene que saltar. No, más cerca. O sea, es como que de acá... Vienes... Y lo ganas. Les arrebataré todo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, adelante, adelante! ¿No hay acá? Acá la reina. ¡Dios! ¡Orbe de veneno a mi huelga! ¡No, títero! ¡Chambra! ¡Tan forzado, eh! ¡Mampa descuida! ¡No! ¡Sí, na! No, creo que es B. Si no, ya hubieran plantado y entró. ¡B! ¡No están acá todos! ¡Sí, es B! ¡No! 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 Esta con la armadura que nos cae aquí Esa es la reina, eh? Bueno, bueno, salve Estos nuevos amigos no son muy amigables No se dejen Eh, nos empataron, en que momento? Si, ya, pero tenemos armas en esta, volvemos a caer ventas Ok, pero... Ok, pero... Ok, pero porque no traen phantoms, no hicieron eco la pasada No! No me llenas No, 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 no Se parece que nadie cae, eh? Vengancia! Encontraron mi trampa No se va 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 ¡Vamos a la carga! ¡Vamos a la carga! ¡Vamos a la carga! ¡Está plantada! ¡Está plantada! ¡Aspalde! ¡Adelántalo un poquito! ¡Spyke plantada! ¡Vamos a la carga! ¡Dios mio! Chicas, ¿a qué es lo que va a hacer eso? ¡117 chambres! ¡Buenísima! ¡Está arriba! ¡Ya, ya! ¡Explante! ¡Ya, ya, ya! ¡Explante! ¡Muy bueno! ¡Cuánta! ¡Yupi! ¡Aquí hay una Phantom! ¡Agárralo! ¡Escuchen! ¡Mátenlos antes de que nos maten! ¡Ah! ¡Policía! ¡Estoy tan solo! ¡Necesito un troco! ¡De acá! ¡De acá! ¡De acá! ¡De ahí! ¡Encontramos el punto Deven! ¡Y a romperlo! ¡Acá! ¡Tengo Chamber con ulti! ¡Oh! ¡What! ¡What! ¡En qué momento! ¡What! ¡Comienza la cacería! ¡Vamos! 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 Un monotro inactivo. tic, agarro a cada uno, acá a tres. Ahora a ver. Soraya, que estaban en Antena. Esto tiene que limpiar a sus sido. Tengo que irme。 Segure unista. Segure unista. Póngalo ahí. Podría robar la molinga si así. ¡Tengo que irme! ¡Duele nada! ¡Qué suerte! ¡Ahhh, 110 a la reina! ¡Guau! ¡124 a la Sage! ¡Ah, chingase a tu jefa! ¡Dios! ¡109 al Brimstone! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Está contigo! ¡Cuidado! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡Tira tu perro! ¡Tira tu perro primero! ¡No! ¡Te voy a ir a B! ¡Creo yo! ¡Si! ¡Si, si va a B! ¡Tira tu perro primero! No, 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 no. Yo me voy. ¡Ay, cabrón! Están todos acá. Y ahora es puro B. Hombre, casi me mandaron a la B. Ahí está la reina. ¡Se cayó el infierno! No, no. No, no, no. ¡No hay! ¡No hay! ¡Rotan, rotan! Ahí estoy viendo a Wadi disparando, pero creo que no me hagas un. ¡Terminete! ¡Sí! ¡Va, sal! ¡Va, sal! ¡No! ¡¿Qué mentira le apunta a su cabello?! ¿Qué dejaréis con el F? ¡Cuidado! ¡Miletando! ¡Quedan 30 segundos! ¡Plantando! ¡Se va a esperar! ¡Cuidado, Wai! ¡Spike plantada! ¡Aquí hay un arma! ¡Halcón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sin visión! ¡Fuerde que ni se me juena! ¡Ay, morreros! ¡Halcón! ¡Ultimo citador en pie! ¡Vale! ¡A la tumba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¿Dónde está? Venga, si se gana, hay que meterle el pa. El güey que salió en la basura. Si soy. Esta red destruye una cosa más. Orbe de veneno a mi tienda. Nadie acá. Va a venir. Tengo acá. Está en rota, ¿no? Buen intento. Dios. Acá tenía otro todavía. Me está esperando Ray. Un enemigo detectado en A. Espera a Ray en antena. ¿Estoy acá? ¿Está la reina? Enemigo en B. No hago un mitra. Ahí sigue en antena. Chambre con OP en main. Tengo 30 de vida. No asesinarán a mis aliados. Vienen por acá. Es, ve. Tengo tres pasos aquí. Go, go, go. ¡Algón, fuera! Ahí se quedó el reino. Todavía quedó. Quedan 30 segundos. Tengo dos. Todavía era aquí. Espíjate, espíjate, espíjate. Espíjate, espíjate. Último jugador es tiempo. Solo 7 y 110. Al chambre. ¿No se arrepas el chambre? Quedan 10 segundos. El jugador listo. Buena. ¿La sacas? ¿La sacas? Es tuya. ¡No! ¡No! No, plan. No alcanzaba. Todo perfecto. Si se gana, si se gana, si se gana. Apunta y luego dispara. No nos compliquemos. No nos compliquemos. Si agarro la bolinga traigo bolting. Espero que no vengan acá. Ah, coño. Acá está el chambre. El enemigo en inicio atacante. El enemigo detectado era. El enemigo detectado era. Se va a agarrar la bolinga. Espera ahí. Buena, Deli. El enemigo detectado en A. ¡Lecó a la fiesta! Orbe de veneno emitiendo. Va una carga. Ve a agarrar la bolita. El enemigo detectado. ¡Suscríbete! ¡Es un enemigo detectado! ¡Aquí se asustela! ¡Así! ¡Oh, Dios! ¡Espirito! 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 Ya lo he visto. Ata que te espera, ata que te espera. Tira a tu perro. Ya, como te has ahí. Dios mío, fue larga. No, corre tan rápido. ¡Jalcón, fuera! ¡Invisión! ¡No! ¡Ay, Dios! Estaba cegado, que mentira, como te vio. Punto y gana. Si no te está yendo bien, sigue intentando. Hay que mantener las apaguencias. ¡Tengo que irme! Hoy es el cumpleaños de Messi. Hoy es el cumpleaños del Messi, el cabezón. ¿Cuál cabezón? El cabezón de la foto de perfil de... 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 de Tommy York. Comienza la cacería. ¡Orden de veneno a mi tierra! ¡Enemigo detectado en A! Ven acá. No, ¿por qué? Eeeeeee... Operators... Veneno a mi nacido. Ay, como odio a Chamberlain. ¡Llegan a jugar! ¡Juguemos! Último jugador en pie. Y... Y... Venga, delite, ven, coce. ¡Ay! No, no. No, no. Ganan los atacantes. Ah, bueno, bueno. ¡Eh! ¿Nos campeamos, no? Siempre me quedé. Con los matos de calcamonía con ese inútil. Nunca les pude llegar a gusto por las paredes. Estas esperan ya... como Operators, no sé. Lo que sea, que saquen. ¿Han jugado el nuevo mapa? No. No, ni una vez. Yo sí creo que es la primera partida. Dale una vez con el mapa. ¿Cómo se puede? ¿Se puede elegir? ¿No se puede? No, normalita. Sí, sí. Tiene una cola. Arriba dice Pear. ¿Dónde? De carrera de armas a la derecha. ¡Ah, ya vi! Hay que aprovecharlo que luego lo pasan a Compe. Ah, ¿todavía no está en Compe? No. No, no. Primero para que lo conozcas. Sigue... Sigue en pruebas a ver si parchan... Sí, hay bastantes buffs. Hay buffs. Con Jet, con Jet, más que todo. Ahora sí, bye. Adiós. Ay, yo ya me quería ir. Y estos chavos que se quieren aventar una Normal Pearl. Vamos a ver si encontramos... Vamos a ver si encontramos... En... 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 ¿Dónde está? No se puede. Isla. Es una caja completa. No se puede. 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 Me gusta. No se puede. Y no tienes que arriesgar Si Ya no aguanto el sueño Ya me quiero mimir No, me voy a quedar una partida más Con estos chabats Mañana es viernes O sea, digo hoy No, a mí no me falta Yoru y Jijin A mí no, a ti Esta vez que... Estoy viendo las armas que dan al final de los agentes y creo que la arma más chida es la de Viper Es la única que tiene así como que algo diferente Ajá, efectito La de Neo también está... Está decente Pero sí, ajá Es que es en esa Y creo que después de ahí voy a sacar la classic de Raze, está bonita El Among Us El Among Us Yo estoy moviendo a mimi porque a veces me da por dormir temprano, ESO MAMOON Esta peor que compen Cuatro minutos Ya se, que huevo Y el niño que no me ha dado Si no... Yo... Voy a probar el nuevo mapa Todavía no lo han probado y si que pruebo ¿Por qué me enviaste eso? Ah, porque se parece a lo de Genshin Ah, ya Yohachi se te envió publicidad sola a WTF Si, esta abuelita de Genshin se la copiaron ¿Quién se copió qué? Genshin copiaron ¿Quién se copió qué? 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 Pero... ¿Qué bonito? Pero f... Estoy perdiendo Ah, pues ya lo deté Ah, pues ya lo deté Ah, pues ya lo deté Esa que... ¿Sabe, chico? No no austria del astra aun asi le hayan ergiado asi de cheta Si ¿Qué? Si El primero es Charm, el primero va a Charm Tienen que devolverle su quinta estrella El 4 sigue siendo... En cuenta que... Me quieren desplantar Te cante Su... Su yuko lo jala Antes... La ulti duraba... Duraba todo a Charm Chambas para el otro equipo Me he hecho susto Tiene Este es el plan Lo que sea que tengan... Ya monito Wow, hay barquitas arriba Escuchen la música A ver Suena a copy Estos peces Robots Hay mucho espacio aquí Que música Que elegancia Suena como muy elegante Hay muchas partes de casita Tengo que irme Te puedes perder Lit Oye Esto de acá parece un hotel Es un... No, pero... Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si esta va a venir Ok, y aquí que hay ok Hola chaval Hola Ay... Ay, estoy perdida Enemigos detectados en A Recargando Vamos a ver, vamos a ver Por aquí Enemigos detectados en A Está muertísimo ese conflicto Nos encontraré ¿Dónde está? Acento Recargando Se te curó la... La... Intentas a esconderse No tengo cargas Vigilando aquí Y aquí está la plantación Ah, aquí plantamos? Sí ¿Dónde vamos? Está súper amplio aquí ¿Verdad? Mira este... Este desfraz de... Vigilando aquí Tengo una milla Mira, ven a verlo rápido Sí Ahí es Ahí es un lugar de buen planta Vigilando aquí Vigilando aquí Tiene un ojillo Pura pedrilla Ojo Ojo Re tryhards Nos vamos a vengar de las anteriores Y enojados Nos vamos a desquitar Sí Yo me voy Oh, se escuchan unas ballenas chillando ya Sí, 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 sí Ah, sí, sí Cetáceo Aquí está la explanada Hombre, hubiera jugado el EFE Se hubiera comunicado con ellos Yo me voy Me lo salto Eh... Hombre, ya no está nada en el final Hombre, ya no está nada en el final Ok, me llega el mole a mí Ok, me llega el mole a mí Le mordió, le mordió, le mordió Adiós No le he levantado ¡Ahh! ¡Ay, ay, ay! ¡Recargando! ¡Ahh! No entiendo de dónde venimos Y de dónde vienen ellos ¿Que hacé? Ya sé ¿Arriba? ¿Cómo que arriba? ¡Oh, miren! ¡Aquí hay un baño! ¡Hay un túnel secreto aquí! ¡Oh, se puede por arriba! ¡Dónde estoy! ¡Mira! ¡Ven por acá! ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! ¡Déjame verlo mientras los pikes yo, la verdad! ¡A ver, a ver! ¡No manches! ¡Es que hay unas tuberías! ¡Y te pasas por el agujerito! ¡Mira aquí! ¡Oh! ¿Y ahí qué? ¿A dónde vas? ¡Pasas! ¡Es un atajo secreto! ¡No es cierto! ¡Es una herramienta secreta que me sirvió! ¡Más tarde! ¿De aquí arriba qué hay? ¿Aquí? ¿Se puede asomar alguien? ¿Se vieron? ¿Con J? ¿Con J? ¿Acá te pueden tirar una flecha, supongo? ¿Dónde está? Los encontraré. Claro, pero... Claro que yo creo que yo... ¡No se vive! ¡No se vive! ¡No se vive! ¡No se vive! 101, ese güey! ¿Me dejaron encerrado? ¿Me dejaron encerrado? ¡Sí! ¡No voy a apoya romper! Mira, voy a entrar por el correo secreto. A ver, entras, pa' verte. Ah, yo te vi. Un enemigo sigue en pie. ¿Dónde era? Aquí, aquí, aquí. Mira. Te vi un monito aquí, hay lucecitas. El niño que salió de la cantarilla. ¿Glip? Yo. Descripción gráfica. Complicado. ¡Esto se gana, amigos! Saliendo de la cantarilla. Están hechos un desastre. Hombre, mainfarl de la beta, carnal. ¡Tengo que irme! No, la verdad es que el mapa está muy bonito. O sea, como que sí está muy... Como que... O sea, ves esto y dices, no, pues el chile es ese... O sea, está bien que se tardaran tres meses en hacerlo nuevo. Le echaron gano. Ajá, tiene muchos detalles randoms de cosas así de... Sí, está bonito. Sí, está autopusque. Yo me voy. ¿Y la guiando? Ya sé. ¡Ajá! Ustedes se me atraparon, ¿no? Sí, está. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los retras. Qué buenísimo. Aquí tengo a dos. Qué bueno. Aguárdelos. Dígalo más, dígalo. Vamos, sí. Último jugador en pie. Mira una más. ¿Qué dices? Es que me meten el nombre agarrando la esferita. Ahí está, ahí tienes p-100 para... Y aquí. ¡Hola, chavalín! ¿Cómo llegó ahí? ¿Ese es Jett? ¿Qué haces duelistos real, madafaka? ¡Qué asco esa arma! Corriendo. Pala de lejos. Necesito una estrella. ¡Noooo! ¡Qué susto! Se agarró volando. Me va a dar un parafe. Es lo malo de esa morra que Lid se queda completamente levitando mientras hace eso. Son solo baterías y yo necesito recargarlas. ¡Viva! 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 Esta parece la vecindade del chavo. Pero en HD. Y están bien bonitos los restaurantes. Y lo de ellos. Su casa es muy bonita, señor. Lo que es. Lo que es. Atroca su casa. ¿Dónde están? Ahí. Cuidado. Un pozo. No tengo cargas. Yo me voy Cuidado aquí Cortando su visión Tengo que irme Atrápalos Hombre, le salté la mera nariz El compi Y ese pedacito de la derecha No se oye ni que existía ¿Qué así? Vamos por detrás Saluditos, Kuki El Kuki lo sana El Gatete Tú yo te perdí En la abstinencia Miren, miren, miren Un enemigo Miren El Gatete Saliendo de la alcantarilla El Gatete Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Hombre, es que no han escuchado la de Me pongo bonito Versión Eh... Inclusive Tengo que irme Inclusive Inclusive No, hombre, no manches Ah, cabrón, ese delfín tiene manos, ¿ira? Onda Dale, dale al 5 Cetaceo Cetaceo Yo me voy Cetaceo Ah Ah Adentro del humo está el Wey Dos restaurantes Pero no es como Sí, o sea Barrio Barrio humilde Barrio no humilde Eh... Lugar oscuro Lugar con luz Lugar abierto Lugar cerrado No, 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 aquí está todo igual Miren, miren Creo que hay una ventanita Tíralo Esa ventanita ¿Qué, wey? No manches Espera a la vecina Wtf Quiero ver un torneo Una partida de un torneo Eh... Daria con ganas Mira, ahí hay unas rendijas Que siento que también desde ahí Les puedes disparar a las patas Se murió Se murió Se murió Juntos Los haremos pagar por sus transgresiones Sí Go, go, go ¿Vamos para acá? ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? Unos cajeros Algo me dice que el Yoru guardó el OP Sí, la guardó De hecho, de hecho Cuidado, cuidado, eh Entra cegando, entra cegando Para que no los mate Ah, bueno Ya, gala Prueba a balanzar este Tengo que irme Quieren jugar Juguemos Vamos Chambita hasta el final Los encontraré Los encontraré Voy pasando En mi buen B Ya, atlámpalo Bueno, no me doy Que... Arriba Arriba Ayy 35 Arriba De ahí Arriba ni la trampa Lo que ando a visión No veo nada Yo me voy Ahí está Dios 120 stage Último jugador en pie 120 120 120 Que va por acá No sale por aquí Son los dos No Buenas 120 120 120 Cerca Casi todo Estoy muy bueno Estoy muy bueno Muy bueno Mucho ¿Qué onda, Rulito? ¿Tan temprano? ¿Ah, es temprano? No he dormido, amigo. Ya me quiero dormir. ¡No! Está un tiro Brimstone ahí. ¡Oh! Por atrás. Dios, 35. Y 62 Brimstone. ¡Uy, 80 chambas! ¡Maten a ese compa! ¡Ah, y está el otro! ¡No! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Viste a la mierda, cabrón! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Despai, LF! Retrocede y bota la Operator a... Sí, sí, bota la Operator. ¡Bota, bota, bota, bota! ¡Cómo la Operator! ¡Cómo la Operator! ¿Dónde está la Operator? ¡Aquí está la Operator! ¡Aquí, aquí! ¡Botala, bota! ¡Víjales! ¡Aaah! ¡No te canto! Atrás, sí, cari! ¡Aquí está la Operator! ¡Aquí está la Operator! ¡No tengo carga! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Eeeeh! ¡Aaah! ¡Tengo el Spike! ¡Si plantas, córrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Tiene OPS, ¿no? ¡Sí, tiene! ¡Sí, sí, tiene! ¡Cuidado! ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Quedan 10 segundos! ¡Ahí mero! ¡Yo lo! ¡Pum! ¡Mirando por tu espalda! ¡Mirando por tu espalda! ¡Mirando por tu espalda! ¡Mirando por tu espalda! ¡No, no, no! ¡Tú otra espalda! ¡Tú otra espalda! ¡Tú otra espalda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelo, vuelo a tu wey! Andaba en el túnel de arriba, ¿no? Como por ahí, creo, ¿no? Estaba en ir asomando poco por poco ¡Ay, se parece que está de bonito! ¡Ah, está bonito! ¡Sí, la jacaranda! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, cabrón! ¡Fake, fake, fake! ¡Ey! 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 ¡No, no! ¡Tremendo que lo ve! ¡Lo ve, lo ve! ¡Yey! ¡Dejen que intenten pasar sobre mí! ¡Ay, un arma aquí! ¡Yo me voy! Cuando se quita lo de sin clasificar... Insta Radiante ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¿Cómo se llama el nuevo Rango? ¿De gripe de Radiante? Yo me voy Insta Ascendente Insta Ascendente Insta Ascendente Immortal Ascendente y Immortal Ascendente y Immortal Ascendente ahora es Ah, Ascendente y Immortal pues Eh... ¡Más... ¡Kukk! ¡Kukk! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Cuidado! ¡Qué peligro! ¡Sabí cómo saltaste! Lo vi volando a mi cabeza esa cosa, no me dio miedo ¿Uno encima? ¿Uno arriba? ¡No! Arriba, arriba a la izquierda Estaba espaldeando como siempre El gato... Yo se perdi en la presidencia Te deja sin ulti ¿Tienes? Estaba espaldeando, fija Sí Arriba 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 Ahí está bien bonito con las lucecitas del techo y luego del cantarilla Y luego del cantarilla ¡Qué es lo último que verán antes de morir! ¡Qué esordísimo! ¡A ver! ¡Nunca me he metido por aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¡Quieres ir! ¿Qué hay? ¡Órale! ¡Que no sé! ¡Que no sé! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¿Atráganme? ¡Me piro! Andamos por el medio a ver que hay Conociéndolo Acá está Siempre ha estado el sovito, ¿no? No está Ya no está El sova siempre lurkeando como siempre ¡Yo me voy! Vamos a, vamos a, hasta que nos esperen en un side Por la alcantarilla ¡Yo me voy! Aquí soy yo ¡Atrás, atrás, atrás! No! ¡No! ¡Ciento 4 a 6! La ventanita Jajaja 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 Ahora para defender como seremos Jajaja Jajaja Eso es lo que mas estaba enquejando ahorita Que podian entrar por cualquier lado Justo ahi Justo ahi El tema es cubrir este Mith Ahí podemos entrar con muchos lados Tengo que irme Justo ahi Los encontrare Alli esta Yo me voy Cuidado No tengo cargas Dios Merejira Derivenlos Arma aqui Arma aqui Arroba Arriba O O O O O O O O El cuerpo O O ¡Vamos, dos, chico! ¡Nadio mato! ¡Nadio mato! ¡Y la que es lo fuerte! Yo ando muy entaconada ¿A ver? No, traes tenis Ah, cierto La reina treta contigo La reina mia Recargando ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Enemi, buena! ¡Aquí todo el chaloc! ¡Hay ulti! ¡Vamos! ¡Aquí hay Ope! ¿Dónde? ¿Los pasamos por aquí? ¿Los pasamos por la alcantarilla? ¡No! ¡120 del york! ¡Toma esto! ¡Los atraparemos! ¡Yo me voy! ¡Por aquí! ¡Aquí vamos! Ya pues se va a cobrar ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Nueve a tres! ¡La maldición! ¡No! 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 ¡Avánsate! ¡Vánsate! ¡No la hace! Sí, sí le da, sí le da ¡Claro! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Que rímenlos! ¡Tengo que irme! ¡Encontramos uno! ¡Ahí tengo cargas! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡52! ¡Puedo hacer el soba! ¡Bueno, bueno! ¡Voy! ¡La agarró, la agarró y lloró! ¡Vá será! ¿Están entrando? ¡Sa, sa, sa! ¡Uy! ¡Cincuenta y dos! ¡No sé si! ¡Va implantada! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Cuidado! ¡Yo me voy! Miren, ¿por aquí les puedes disparar? ¡Ah, pero no hay nadie ahí! ¡Ahí hay una roca! ¡Tengo que ir! ¡Ahí! ¡Lo tenías ahí! ¡Ahí el espejo! ¡No! ¡No! ¡No puedo alejarme por mucho! ¡Término! ¡No había matado ahí! ¡Lo tenía el briso! ¡Ahí hay musiquita! ¡Musiquita muy elegante, ¿no? ¡Sí! ¡Cuidado el copyright! ¡Ahí! ¡Veta da copy! ¡Sí, sí! ¡Nada! ¡O sí! ¡Nada! 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 ¡Melodía! ¡Nada! ¡Melodía! ¡Varios! ¡Varios de Facebook Gaming ya han jugado! Y ya no tienen página, pero... ¡Enemigo vigilando a ti! ¡No! 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 ¡Env'te! ¡E iI! ¡Ha I! Envé! ¡Me horro! Ah, ¿dónde estoy? ¿Dónde? ... ¡Nó! ¡Cuidado! ¡Aquí está la Spike! Aquí está el Spike El brin te va a entrar por acá o por aquí ¿Dónde están? ¿Cuál? Recargando ¿Corriendo? ¡Hablebollinga! Los sueños son algo curioso Un pequeño giro Y todo se vuelve oscuro ¿Está encantando? Mamacoco está encantando La droga está encantando ¡Ay, de mí! Llorona, llorona ¡Llorona, de azul, celeste! Ojo, vienen, no sé ¿Dónde está? Marcao uno Debo avanzar Ahí tienes el chamber Enemigo en mi Aquí lo tengo Tengo el Spike ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! La 6-7-8 ¡Atrápalos! ¡Un enemigo sigue en pie! Atrás de mí ¡Dios! ¡Eh, ¿por qué? ¡Ya agarró el Spike! ¡Venga, no te lo llevan! ¡Venga, no te lo llevan! Ahí está el cabrón, ahí está Tengo la vuelta Tengo la vuelta Tengo la vuelta Lo tomaré de vuelta Lo necesito de vuelta Sí, puedo abrir ¡Ah! Último jugador ¡Dios! ¡Está en mi cañito campeón! ¡Ratón! ¿Dejala pasar? ¿Dejala pasar? Se va a parar Quedan 30 segundos ¡Los encontraré! ¡Para que te espere! ¡No vayas por el mismo sitio! ¡Ven veces! Spike plantada ¡Darívenlos! ¡Ay, Gatora! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojos remontados! ¡Lata de Pringles! ¡Allí, otra vez! ¡Su miedo es un orastro! ¡Y el orastro está fresco! ¡Ay, de mí! ¡Lloro! ¡Nomás tú eres pobre! ¡Todos tenemos dinero! Sí, porque... Es que yo... Así no soy pobre ¡Ah! ¡Qué guía! ¿De dónde hay una bolinga? ¿No hay una bolinga para agarrar por ahí? Están del otro lado de la... ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Oh, que hay una! ¡Ahí! ¡Están todos aquí! ¡Están de acá! ¡Están de acá! ¡Ay, se me aturó! ¡Está arriba de su... ¡Esta! ¡De su murito! Están conmigo, eh Oye, aquí vienen ¡Buenísima! ¡No! 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 ¡No sé quién es más malo, Lujo! ¡Buenísimo! ¡Ahí está, está! ¡Medio, medio, medio! ¡No! ¡No, la tiré! ¡Ja, ja, ja! ¡No te cuento! ¡Quedan 30 segundos! ¡En te cuento! ¡En la Spike! ¡Vigil en la Spike! ¡Decargando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se peló Quedan 10 segundos A ver si lo tengo en esa banquita Los encontraré Hola 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 Se acabó Supongo que Sí, sí, ya te vimos Ah, miren Aquí ya están los cómics, ya los habían visto ¿Dónde estoy yo? ¿Justo donde nace? Aquí A ver, dijo el ciego A ver, dijo el ciego por dos Tiene más juguetes Tiene juguetitos Hay 75% de descuento Y ahí está la jet también Sí Y el chiquillo este que tienes en tu arma En esta ¿Quién es? No se ven Aquí vamos Ay, de ti Llorona, llorona Llorona de aquí 10, 10, 11 y 40 Marca a dos ¡Ya atrápalos! Bloqueando opción Marca a uno Y arriben los Cargando Encontramos uno Y arriben los El miedo los ciega Quedan 30 segundos Spike plantada What? ¿Qué momento? La acecha y dos volantes Sí Tenía que ponerme El murillo Creo que ya fue Guardamos 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 Ya Se fue el spike ¿Qué? Guardamos Ya Se la desactivo Se la desactivo No, no, no te creo Está güey Está güey Muy buena Cambiaron también la musiquita de Victoria ¿No? Sí No puede ser cierto No puede ser cierto No, hombre Ves tu mapa No, sí Se ve que va a estar muy complicado Este mapa Debe aprender Lo mínimo Pues GG, amigos Pues GG GG por 2 GG Sí Por 3 Por 4 Por 5 Ahí se ven Ahí se ven, amigos Goodbye 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 por 40 Bye 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 Supongo que Amigos Pues ya GG Entonces Ahí Hola Supongo que Llorona de azul Celeste Ay de ti Llorona Chileste Pobre del perrito Bien chiquillo Chiquillo Amigos Ya me voy Ahí se ven Yo también Ya no voy a esperar Me iba a esperar 4 minutos Para hacer 3.30 Pero ya estoy Harta Tengo muchos Ya no aguantas No aguanté Amiguito La verga Menos Bueno ¿Tú cuánto llevas? Yo lo estoy contigo 5 con 32 horas ¿Qué? 5 horas con 32 minutos 5 horas con 32 minutos Sí es cierto Porque tú no terminaste El streaming Yo sí Ah cabrón ¿No es cierto? Sí Cenamos Antes de aprender Ajá Pero aquí no fue eso Cenamos Hiciste huevito Me bañé Y luego prendimos Tú te pusiste Dibujar 2 horas Yo jugué Fortnite Acabaste de dibujar Apagaste directo Tiraste barra Como media hora Y luego Listo A prender No tiré nada De barra Lo prendí al instante Ya me acordé Entonces Deberías de tener Las 5 horas y media Que yo hice Por eso Llevo 3.30 Bueno 3.27 Me tardé como 3 minutos Ahí estás Ah pues ahí está No tiraste barra Entonces Te dije La que estuvo Tiré barra Agüilla Agüilla La que tiró Agüilla No tiré agüilla Porque no hay agua Ya ves Es lo que menos hay Dios mío Mi rostro Parece que me Madrearon Un buen sparring Buenísimo ¿Eh? Siempre le dice Ticuita Que cuando vengan Les voy a hacer Un sparring Siempre dice ¿Por qué? Porque Ticuita Dice que Ticuita Lo quiere golpear Y no Pero también le dice Que lo quiere besar Y no dice nada Y no dice nada ¿Y qué? Ahí es lo que Más está diciendo Mira el video Que te mandé No te dio risa Ahí está No soy yo Hombre Ya me he hito a cabo Ay Yo no Dos Y al lobby Yo no Bebé Ayúdame Ña, 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 Ña Ña, Ña, Ña Pero aún así O sea que es que voy Diez adelante de ti O sea Yo hubiera acabado Hablando Mil años Hace mil años Hace mil años Bueno, a ver El de la línea general ya lo vi ¿Y el otro? Yo esperé tan antes de que mi novia para ver ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué te ves de un bonito? ¿Qué te ves de ese pinche guay? Malo Ahora sí Adiós llorones Adiós llorones Bye Adiós amigos Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.